Hola amigos de Ágalo en Casa, muy buenas tardes, por supuesto aquí seguimos en la carrera 13 llevándoles a ustedes todas las sorpresas y novedades que nos tiene la mejor marca colombiana, por supuesto ABA, ustedes saben que ABA es una marca con más de 60 años de trayectoria colombiana, obviamente acompañando a todos los socares colombianos, pero hoy hablaremos específicamente de un producto que se llama el empotrado, así que qué mejor que la representante Liliana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Angélica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto por querernos comentar acerca de los empotrados. Inicialmente muchos taludientes querrán saber qué significa, qué trae y qué es un empotrado, así que por favor acláranos un poquito acerca de ese tema. Bueno, la línea de empotrado consta de lo que es una cubierta de empotrar, manejamos lo que es el horno de empotrar y las campanas de empotrar, eso es lo que hace digamos una cocina integral. Básicamente son tres cosas, el fogón, el horno y la campana, ¿verdad? Bueno, ¿qué variedades hay? Cuéntanos las variedades que trae ABA en cuanto a esos tres artículos. Ok, bueno, manejamos lo que es la línea de empotrado en cubiertas, que viene totalmente en acero inoxidable, con parrilla en hierro colado y encendido automático. Manejamos también lo que es la cubierta totalmente en vidrio, encendido automático y parrilla en hierro colado igualmente. Manejamos lo que es la línea de cinco puestos, que son los que están en la parte superior, o manejamos ya también en la línea de cuatro puestos. La tradicional. La tradicional, sí. Esta ya maneja un diseño en celigrafía, que le da un diseño elegante a la cocina, la manejamos en este diseño tipo laberinto o también la que ya viene totalmente negra. Viene también igual, encendido automático, parrillas en hierro colado, cubierta totalmente en vidrio. O sea, opciones para el que quiere la cocina moderna y la quiere tradicional. O también manejamos más tradicional aún, que ya viene en la parrilla totalmente enteriza, igual con su encendido automático. Perfecto. Bueno, cuéntanos acerca de los hornos. ¿Qué diferencias, qué variedades trae ABBA para nosotros en cuanto a hornos? Bueno, el horno empotrado ya lo manejamos en este diseño, que es totalmente en vidrio. Viene con lo que es, luce en el horno, gratinador, ya maneja lo que es el desmonte de puerta para una mejor limpieza. A comparación de otras marcas, el beneficio como tal de este horno es que tiene mayor profundidad, tiene mayor capacidad interna. Esa es una de las ventajas en lo que es la línea de empotrado en hornos en ABBA. Muy bien. Y en cuanto a campanas extractoras, ¿qué variedades traes? Bueno, tenemos varios diseños, ya la que es tipo península, que viene de tres velocidades, iluminación, ya viene con doble filtro de carbón granulado y doble lámina decorativa. O también manejamos la que es extractora, con tipo turbina, que viene igual, tres velocidades, iluminación y maneja esta hélice para direccionar el vapor. Las tenemos totalmente en acero inoxidable. ¡Wow! Bueno, súper. Bueno, ya sabemos las variedades que trae para los gustos de cada quien lo que quiera elegir. Inicialmente tú nos dices que hay que traer las medidas exactas para que ustedes puedan asesorar mejor al cliente, ¿verdad? Así es. Lo que uno siempre le recomienda al cliente es que tenga en cuenta la medida interna del mesón para sí mismo uno poderle dar como el aconsejamiento de lo que va a ser la instalación de la estufa de empotrar. Ok. Bueno, ya hablamos acerca de variedades, de lo que deben traer, pero adicional a eso, cuéntanos acerca de los precios. Varían de cuánto hasta cuánto de precios, pero sobre todo descuentos, qué regalitos tenemos, días especiales. Pues obviamente para que nuestros televidentes se animen y vengan ya aquí a la Carrera 13 y empiecen a hacer sus compras para Navidad. Claro que sí. Bueno, lo que es este fin de semana estamos manejando un 10% de descuento. Entonces, para que aprovechen nuestras promociones de fin de semana, tenemos cubiertas desde 400 mil hasta 800 mil pesos, dependiendo del diseño. También manejamos lo que son las campanas desde 180 mil, 200 mil o esta que es tipo península que ya tiene un costo de 585 mil. Sí, los hornos también te manejamos de varios costos, desde 455 mil en adelante. Entonces, esos son los valores, son los precios iniciales, pero si vienen el fin de semana, tienen sobre ese valor un descuento. Sí, 400 de descuento. Perfecto. Bueno, listo. El cliente se hace a este empotrado. Tiene un costo adicional el domicilio, tiene un costo adicional la instalación. ¿Cuál es el paso a seguir una vez el cliente compra el empotrado? Bueno, una vez el cliente compra lo que es el producto, tiene lo que es el servicio de transporte sin ningún costo acá dentro de Bogotá. Adicional a eso, si lleva al combo, pues tiene el servicio de conexión de lo que es la cubierta de empotrar, el horno y la campana. Están sin ningún costo el servicio de conexión. O sea, me instalan todo sin ningún costo, yo solamente me agendo para que ustedes vayan. Sí, señora. Otra ventaja como tal de ABA es que es una marca nacional que lleva 60 años en el mercado y pues cuenta con un respaldo que para cualquier garantía es a nivel nacional. Mejor dicho, de colombianos para colombianos, por supuesto. Entonces, ustedes ya saben, tienen que venir aquí a la carrera 13, preguntan con Liliana o por Háganlo en Casa y van a recibir premios, no, regalitos. Yo creo que van a recibir regalitos, van a recibir descuento y por supuesto una muy buena asesoría. Así que ya saben, ABA es tradición, innovación y confianza. Así que esperan, los esperamos aquí en la carrera 13. Sigan allá en estudio con manualidades aquí en Hágalo en Casa.